En horas de la tarde, en el Salón Auditorio Luis Lerrea Alba, se llevó a cabo la socialización de la seguridad e higiene en el trabajo, relacionada con los empleados contratados del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Pasaje, por parte del ingeniero Jorge Galvez, técnico de seguridad. Es un tema importantísimo la salud ocupacional y la seguridad industrial, que no se ha venido tomando con responsabilidad, yo creo que en algunos organismos. Yo creo que este municipio, en este año ha tomado la batuta, yo creo que es un espacio importantísimo para la prevención de riesgos. Hoy hemos definido dos representantes al comité paritario. El comité paritario de seguridad y salud ocupacional es un órgano legalmente que se debe conformar, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal, lo dice incluso la normativa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahí se tratan todos los temas que tienen que ver con la prevención de riesgos para brindar bienestar social, físico, mental a todos los trabajadores. Entonces, hoy hemos dado el primer paso en definir los dos representantes por parte de los compañeros contratados. Este grupo que van a representar en el municipio local, ¿por qué periodo extraño en funciones? Bueno, la normativa dice que ellos estarán en funciones un año y pueden seguirse renovando. O sea, que el alcalde ha apoyado a todas medidas sobre esta nueva ejecución de obra. Yo creo que este respaldo que está dando el alcalde va a surtir efecto, creo que en el bienestar de todos los trabajadores. Y yo creo que, como siempre digo, esto es un beneficio tanto para el trabajador como para el empleador. O sea, allí ganan ambas partes. Yo creo que nadie quiere salir de este proceso con una enfermedad o con un accidente de trabajo. Durante esta reunión se eligieron dos representantes del Comité de Apoyo Paritario, siendo principalizada la economista Leila Cerón, representante de los contratados, quien velará por la seguridad e higiene de ellos, completando el comité. Debemos empaparnos bien en este tema, debido a que aquí van a contar todo lo que es la seguridad en el trabajo también, seguridad e higiene. Entonces, se ha elegido un representante por el empleador, uno por la asociación de empleados y otro por los obreros. Al inicio nos sentíamos un poquito discriminados en vista de que no nos habían tomado en cuenta como contratados, siendo un número bastante grande. Ahora se hizo posible que nosotros también seamos parte de este comité. Entonces, estamos muy agradecidos por esa oportunidad que nos hacen. Y mi deber ahora es representar de la mejor manera a los contratados y ver el bienestar para todos. Y cualquier inquietud, como se los he dicho a ellos, pueden contar con nosotros para nosotros representarlos aún mejor.